Este es para hacer esas frijoles, ¿no? Claro, también. Cremas también de Brasil. ¿El nombre es bien conocido allá? Bien conocido. ¿Por qué no creo? Brasileiro y todo el champú. Ahí está leite de rojo, sí. Es un pomado brasileiro. Es un pomado brasileiro. Cachaza. ¿Tiene cachaza? Sí, es por el cachaza. Esta también hay en lata, pero no tenemos ahorita. Guaraná, Guaraná. Aquí está acá, donde venden productos brasileños y colombianos traídos de la frontera, ¿no? ¿Cómo se llama esta avenida? Aquí es la galería. Ahí está, en la galería. A la brecha que está en Brasilera. Tengo jabón, es brasileño. Tengo jabón, sí, es brasileño. Sabe dulces. Es un creador brasileño. Es un creador brasileño. Ahí está el leite de rojo. ¿Todo el material de Brasil? Leite de rojo. Tarrito rojo también brasileño. Este es colombiano. ¿Colombianes? Sí. Vendamos cafés, colombianos, brasileros. Chocolate, jamurríos, pecos. Los calabreses. Esa es una parra. Vale, a lo que dicen. Brasileiro. Este es para hacer frijoles, ¿no? Claro, también. Es como chorizo. Le puedes comer asado diferente. Tipo de comer. Le puedes hacer asado. Es muy rico, llévalo. Se lo recomiendo. Es como chorizo, ¿no? Sí, de verdad. ¿Estos también son de allá? Brasileiro. ¿Todos? Diferente tipo viene. Ese es el Garoto Chocolate. ¿Garoto? ¿Garoto es la marca? Brasileiro. ¿Garoto es la marca? Sí, el nombre. ¿Y bien conocido allá? Bien conocido. ¿Bien popular? Claro. ¿Ese está en Brasil? Brasileiro. ¿Ese está en Brasil? Sí, está en la forretera. Ah, ya. ¿Ese está bien? ¿Ese está bien? ¿Ese está bien? Sí, para ayudar. Eso mismo. Es Garoto. ¿Ese también es Garoto? No. Esas son galletas. ¿No, pero marca Garoto también? No. ¿Ese es brasileño? Brasileiro. ¿Ese me va a llevar? ¿Qué es? Ah, su madre. ¿Ese me hizo un chocolate? ¿Ese es para regalar una placa? ¿Ese también es brasileño? Pero tengo varias placas. Mira acá. ¿Estás con una placa para acá? ¿Estás con una placa para acá? Sí. ¿Estás con una plaza de Perúl? Hasta acá tienen Perúl, ¿no? Sí. De todo un poco. Cremas también de Brasil. Está calabresa que me pongo. Calabresa, es como chorizo que comen bastante aquí en Brasil. ¿estos tragos de acá son? amiguita, amiguinha, ¿estos tragos de acá son? el cachaza, el del canal son brasileros ¿cuáles son cachazas? ¿cuál es cachaza? este es un brasilero ¿es como el ron? aguardiente el vino de un bosco ¿este? es un vino de un bosco el ron mantien también es brasileño yo compraría dos, pero después me pierdo después me pierdo nadie me va a llevar este es un brasilero ¿qué? este es un brasilero de bombas ¡ah! ¿gaseosa? no, son como... ¿y de gaseosa tienes brasileña? ¿gaseosa, bebidas? sí, tengo... esto es licor, también es esto, licor pero es algo rico también de ahí bosca tengo gaseosa brasileña ¿cuáles? tengo la gaseosa de manzana, posto bon no, pero una que tomen bastante allá no puedo nada no, 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 no que sea bien conocida y que sea bien popular así como la hincacola ¿cuál es ahí en Brasil? la posto bon ¿esa es la hincacola para acá, para los peruanos? no, es una gaseosa de manzana es bien rica pero es bien conocida, la hincacola ya lo conocen es bien conocida Mónica que la ex porque quiero que mi video vean brasileño ¿qué otra más tienes? ¿colombiana o colombiana? colombiana, tengo la gaseosa colombiana ¿colombiana se llama así? sí tengo la guaraná, tengo el spray la guaraná pero de Brasil porque aquí también hay guaraná, ¿no es cierto? sí yo tomo dos tipos de helado ah, no es cerveza, ¿no? tengo el spray tengo el spray es de acá es algo diferente claro tengo la guaraná brasilera ah, esta puede ser esta es la madera fanta naranja fanta naranja no, pero fanta no fanta naranja no, la fanta naranja no, la fanta hay acá no, esa es el tipo de guantes porque ella también es el tipo de guantes es el tipo de guantes es el tipo de guantes claro, acá también se encuentra esa cosa la malta pone pero en el licor la malta pone es el tipo de guantes es el tipo de guantes ¿qué es esto? malta malta, pura malta rico ¿brasileño? como una gaseta mía ¿de dónde es? ¿es Leticia? brasileña ¿está alegre? ¿segura brasileña? yo lo he visto acá en la bodega yo lo he visto en la bodega que lo vende son brasileños y vamos a llevarnos esto esto no esto no esto no vamos a hacer un descuento amiguita ¿cómo te llamas tú? Rosa Rosa, nos vas a hacer un descuento este es el grande este es el grande este es el de allá también ¿cuál? este es el de allá también este también hay en lata pero no tenemos ahorita es el de Guaraná es el de allá es el de Guaraná es el de allá es el de los tegranos la verdad es el mismo es el de los guantes ah, claro, claro ¿es brasileños? brasileños son diferentes son diferentes, ¿no? son diferentes, claro son diferentes con avellana con puro chocolate hay que comer un poco ¿no? vainilla también hay vainilla también hay vainilla también hay vainilla también hay vainilla estamos viendo las compras acá en la tienda de sport importadas de Colombia y de Brasil acá en el Quito ¿por qué tienen un olor extraño? ¿que querido somos? ¿no? son unos habones antiguos ¿antiguos? claro no me gusta dar compras ya me gusta que me quedo con el diámpora el clásico es que mayormente le lleven sin amarillo porque es el clásico el negro ya no sé siquiera eso ya es caliente ¿cuándo está? ¿cuántos son los milas? ¿cuántos son los milas? ¿cuántos son los milas? ¿cuántos son los milas? está súper fuerte el olor como ahora brasileño son romadas brasileñas son romadas brasileñas ¿comadas para qué cosas? son para todo tipo de olor para todo tipo de olor si se soba los que juegan parece de encorú parece para los cremas de... ese pues de sobar pues esos pues esos son brasileños hay todo tipo de cremas para los que juegan se comen a sobar y después para calentarse ¿no? ah mira ¿qué es eso? o sea colombianos ella aquí es digamos para que tomen personas mayores mayores o sea que para el mismo viril para que dure más o sea que sea fuerte como hace pero dura más este es como el diagra brasileño exactamente pero hay que ver lo eficaz de acá son colombianos lo tomas ¿ya lo probaste? ¿me recomiendas? es que es totalmente para hombres no por eso para tu... ¿alguien lo probó? a mi cliente sí, tengo cliente 100% eficaz 100% eficaz a los 3, 4, 3 efectos duras bastante una copita una copita una copita mayor antes olvídate ¿y cuál es su precio esta? 100 ¿así? te pones como la pila no, sí, sí claro porque mi patria es de la frontera y uno me dice es probado después me agarran me tengo una pestaña me voy a olvidar total y... es cierto es verdad también puedes comer seguramente es de la verde ay, también hace los colores o sea, tienes un poquito de alcohol sí, claro tienes un poco de alcohol ay, ay cachaza tienes cachaza mira sí, es el cachazo es puro cachazo yo te podría hacer para probar ya ¿cómo está cada uno? 10 salas y tuve a días a cada uno todos? todo todo ha empezado a todos jajajajaja qué, qué, qué me lo digo, rápido también oye, también es de jiton brasileño esa jiton brasileña ¿cuál es jiton? la gota jiton brasileño Ese es muy rico, ese es mejor que compras Vamos a llevar todo esto para hacer el review Hay que tomar una parte, hay que tomar una parte Ah, parece un brasileño ¿Cómo estás? ¿Qué haces hoy? ¿Pica? ¿Pica pica? Sí ¿Te vas a llevar el viabre ese? No Ay, ay, ay Ay, ay ¿O sea que después no me va a soltar a mí? Te doy camino Ay, ay, ay Está muy bien, amiga A ver que no puedo ir Rosa, te llamamos tú, ¿no? Sí ¿Y a esto? ¿Vaya, hace un full match? Sí, que tiene algo Full match Hace tiempo que no levanta cartas Vaya conmigo Y esto nomás Rosita Rosita? Tú me miñor le dicen Y esto va a taxicabas ¿Y de la taxicabas? ¿Champú? Sí Champú me da miedo usar Porque no sabes si se cae el pelo Tienes que saber un champú Uno para cada tipo de pelo tengo mantequilla, plumas rojas y queso, la pinta mantequilla? no son nacionales no, son Nueva Zelanda la mantequilla y la pinta son holandesas llevas un pulmash? no, llevas un pulmash no, no, no lo puedo meter como? nada ya se ha ido hasta acá no dije más nada no, 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 no me ríes ya, gracias gracias ¡Suscríbete!